Hola, bueno, me pedí a una chica en el blog si podía enseñarle un tutorial sobre cómo avatarizar a alguien, cómo hacer una avatarización. Es decir, cómo transformar a una persona en un personaje de la película Avatar. Yo voy a intentar hacerlo de forma rápida, lo que voy a intentar hacer es algo tal como esto, a mí esto me ha llevado a hacerlo media hora. Y ahora voy a intentar enseñaros a hacerlo en 10 minutos, con lo cual, lo primero que vamos a hacer entonces es duplicar nuestra capa de la imagen. Vamos a coger la herramienta lazo y vais a seleccionarle la zona de los ojos de vuestra imagen, por ejemplo así, botón derecho, capa voy a copiar. Y lo mismo con el otro ojo, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer va a ser transformarle el ojo. Capa voy a copiar, uy, ahí, capa voy a copiar. Ahora, control T, para usar la herramienta de transformación libre, vamos a rotar un poco el ojo y vamos a aumentarlo de tamaño. Por ejemplo, así, cuando lo tengáis, estos bordes que quedan por aquí podéis borrarlos con la goma, ¿vale? Para que no se note. Y lo mismo con la otra, control T, vamos a rotarla un poquito y vamos a escalarlo. Por ejemplo, así. Bueno, a vosotros que os queden los ojos bien proporcionados, ¿vale? Que yo lo estoy haciendo de forma muy rápida. Lo siguiente que vais a hacer, vamos a combinar estas capas hacia abajo para tener los ojos, ¿veis? En una misma capa. Podéis ir nombrando las capas para no confundiros, que ponéis ojos. Lo que vamos a hacer ahora es en modo máscara rápida, vamos a seleccionar lo que es la zona del ojo, ¿vale? Salimos de modo máscara rápida y selección invertir. Vamos a, de nuevo, copiar estos ojos, capa voy a copiar, en una nueva capa, para que tengamos, a ver, saco un momento todas las capas, ¿veis? Los ojos en esa capa. Lo que vamos a hacer ahora es ampliarlos para hacer la pupila más grande, porque sabéis que, bueno, la pupila, la zona del ojo, en avatar ocupa casi todo el ojo. Podéis hacerlo de la misma forma que hice antes, con el ojo entero, ¿vale? Seleccionáis y transformación libre, entonces podéis ampliar la pupila de esta zona. Si os salís por fuera no pasa nada, porque podéis, bueno, botón derecho, transformación libre, si os salís por fuera podéis borrar, ¿vale? No pasa nada. Y lo hacéis así, lo más grande posible. Sacáis la selección con control D, y ahora con la goma simplemente borráis aquellas zonas por las que os habéis pasado. Lo siguiente que vamos a hacer es, en una nueva capa totalmente vacía, vamos a rellenarla de un amarillo, que va a ser este amarillo de aquí, que el código es FDDC00. Cogéis el pincelito y pintáis sobre la zona del ojo, si os salís por fuera no pasa nada, lo ponéis en modo superponer, ¿vale? Y por donde os habéis salido por fuera, lo borráis. Si queréis no saliros nada por fuera, seleccionáis antes el ojo, ¿vale? Bueno, más o menos así. Lo siguiente que vamos a hacer ahora, es coger de nuevo nuestra capa duplicada, nos vamos a ir a filtro licuar, porque vamos a modificarle la nariz, ¿vale? Avatar tiene una nariz así como de gato, entonces nada, cogéis la herramienta turbulencia, y le movéis la nariz así para el lado, de tal forma que baje recta, ¿vale? Bueno, esto también, cuanto más tiempo os paréis haciendo esta operación, mejor es el resultado. En la zona de abajo tenéis que dejarle una nariz como si fuese de gato, ¿vale? Entonces nada, se la ponéis así, bueno, más o menos, ¿vale? Yo no me voy a parar mucho. Cuando tengáis el resultado, le dais a OK. ¿Veis? Y ahí os queda la nariz. Lo siguiente que vamos a hacer, ¿vale? Por encima de la capa que tenemos de los amarillos, esperad un momento, porque voy a combinar capas y así no me lío. Vamos a combinar estas tres capas, que son las capas de los ojos, combinar visibles, ¿vale? Y esta capa de aquí, que es la capa de los ojos, también vamos a combinarla hacia abajo para tener todo en la misma imagen, ¿vale? Lo que sería la original y la modificada con la nariz y los ojos. Vamos a crear ahora una nueva capa que vamos a rellenar de un color azul. El código es 00407F. Es un color azul oscuro, cogeis el bote de pintura, rellenáis y ponéis esta capa en modo luz fuerte. Creáis una nueva capa de nuevo y en este caso vamos a seleccionar otro azul que es el color 008195, que es así como un azul agua marina, lo mismo. Y este vamos a ponerlo en modo superponer. Como veis, me ha tapado la zona de los ojos, entonces nada, yo cojo mi goma, ¿vale? Voy aquí a la zona del ojo y borro tanto en una capa de azul como en la otra hasta que se me vea el ojo. Esto tenéis que hacerlo también de forma cuidada, ¿vale? Véis que yo me estoy saliendo por fuera. Bueno, una vez que tengáis las capas de azules colocadas, vais a crear una nueva capa. En esta nueva capa vais a seleccionar un color rosita o violeta, tirando a violeta. Vale, lo mismo, cogeis el pincelito y le pintáis aquí, bueno, está un pincel muy grande, le pintáis lo que es la puntita de la nariz, así, de esta forma, y le pintáis los labios. Para cambiar el color de la puntita de la nariz y los labios podéis hacerlo también seleccionando esa zona, bien sea con el lazo o con la herramienta de selección que queráis, y os vais a imagen, ajustes y en tono, saturación, se lo cambiáis también. Yo voy a hacerlo de forma fácil, de esta manera, y luego jugáis con los modos de fusión de capa, hasta que encontréis uno que os guste. Por ejemplo, yo voy a ponerlo en modo tono o en modo color, y luego le bajo la opacidad hasta que me quede de una forma que a mí me guste. Vale, ahí está. Lo siguiente que vamos a hacer es lo que serían las marcas. Para hacer las marcas, tenéis varias formas de hacerlas. Podéis coger directamente un pincel, seleccionar un color azul oscuro, ¿vale? Para que destaque, e ir dibujándole lo que son las marcas, ¿vale? Bueno, he seleccionado un color azul que no destaca mucho. Vale, dibujáis las marcas ahí a vuestra... Os aconsejo que para que quede lo más real posible, cogéis una imagen de avatar y tratéis de plagiar las marcas, ¿vale? Nada, lo hacéis las marcas de la forma que vosotros queráis. Y jugáis también con los modos de fusión de capa, si queréis, ¿vale? Muy bien. Si no, otra cosa que podéis hacer es coger la herramienta pluma y hacer un trazado, ¿vale? Yo creo que tenía un trazado aquí hecho. ¿Veis? Estas marcas las tengo hechas, ¿vale? Entonces me voy a ir aquí a selección, cargar selección porque tengo la selección prehecha, ¿vale? Entonces me voy aquí a lo que es mi foto, un momento, y tengo la selección hecha. Estas marcas las he hecho con la pluma. Como veis las he hecho solo hasta la mitad utilizando una guía. He puesto la guía a mitad de la imagen. He hecho este trazado con la pluma, la selección. Y luego, simplemente lo que voy a hacer, vamos a quitar un momento la guía. Nada, en esta selección, en una nueva capa, cogeis lo que es el azul y con el pincel podéis pintar. ¿Os fijáis? Como veis le he hecho también un pequeño calado para que no quede tan marcado. Bueno, esto no es un azul, es casi un violeta, pero bueno. Quitáis lo que es la selección con control D, os quedan las marcas hechas. Duplicáis la capa y con edición, transformar, voltear horizontal, tenéis las marcas duplicadas, ¿vale? Esto es lo que voy a tratar de dejaros en el blog. Jugáis con los modos de fusión de capa, si queréis, con la opacidad, ¿vale? Hasta que os queden de una forma que a vosotros os guste como quedan, ¿vale? Otra cosa que podéis hacer es coger la goma, ¿vale? Y con la goma borrar un poco los bordes para que se noten menos. Con la goma, evidentemente, pincel difuso y bajándole un poquito la opacidad. De esta forma, os van a quedar unas marcas similares a estas de aquí. Luego los brillitos, vamos a ver. Para hacer los brillitos, lo mismo. Creéis una nueva capa, seleccionáis el color blanco y un pincel. Podéis utilizar el pincel por defecto y hacer puntitos, ¿vale? A vuestro gusto. Y si no, os dejaré en el blog unos brillitos como estos. Estos, ¿vale? Que son, ¿veis? Son como destellos. Entonces, simplemente aplicándole un par de ellos, ya tenemos el trabajo finalizado. Por último, os voy a dejar en el blog también estas orejas. Son orejas en PNG. Tengo las dos, ¿vale? Simplemente escogéis la que os guste o una de cada. Y lo aplicáis a la imagen y os va a quedar algo así. Venga, un saludo.